¡Suscríbete al canal! Y hoy están interesantes ya que pues nada más el Milan creo que es el único equipo que va mal Pero podría defenderse pero pues bueno vamos a verlos poco a poco Número 1 Liga MX Monterrey contra Santos Laguna Ese partido va a ser miércoles 8 Monterrey es tercero de la liga 26 puntos 22 goles Santos tercero de la liga 17 puntos 26 goles En promedio Monterrey mete 2 goles y Santos Laguna 2.2 goles por partido Monterrey su último partido lo ganó y lleva 4 de 5 ganados Santos Laguna su último partido lo perdió y solamente ha ganado 2 de los últimos 5 Momio favorito Monterrey 1.25 y Santos Laguna 3.5 Pues Santos ya como que ya está metiendo más goles pero no le están funcionando Y Monterrey como que en su casa como que sí como que no Este pues muchos dicen clásico del norte más o menos Pero que va a ser un partidazo eso sí y nos damos con un empate así que un puntito para ambos Y empezamos con lo bueno Híjole aquí va a estar interesante la cosa Número 2 UEFA Champions Milán contra el París Martes 7 este partido Pues el Milán está en el grupo F con el París Y el Milán está en cuarto lugar con 2 puntos 0 ganados París está en primer lugar con 6 puntos 6 este 6 goles Con 2 este punto Ajá Milán tiene 2 puntos y 0 goles perdón 0 goles No noto aquí goles el Milán a lo que voy En promedio Milán pues con los partidos de la Champions y partidos de la Liga Italiana Ha metido 0.6 en promedio no llega ni al gol Y el París pues tiene un promedio muy bien de 2.6 Y aquí viene lo feo Milán viene de empatar y solamente ha ganado uno de los últimos 5 París viene de ganar y ha ganado 4 de los últimos 5 Momios 2 para el Milán y Momios favorito para el París 1.25 Aquí viene la cosa Milán en su casa con su porra y todos sus fans Es muy bueno pero París viene encargado Igual no lo gana el París ni gana el Milán Pero hasta se puede ir en 0 goles Ojalá que ya mismo anote un gol en la Champions el Milán Pero bueno así que un empate Número 3 UEFA Champions Lazio contra el Feyenoord Del grupo E este va a ser el martes 7 La Lazio está en tercer lugar con 4 puntos y 4 goles Feyenoord en primer lugar con 6.7 goles En promedio la Lazio mete 1.8 goles Y Feyenoord 2.4 La cosa que cambia Lazio su último partido lo ganó y ha ganado 4 de los últimos 5 Feyenoord su último partido lo perdió y ha ganado 3 de los últimos 5 Momio favorito Lazio 1.55 Momio de Feyenoord 1.65 Pues la cosa aquí es que Lazio tiene momio favorito En su casa pesa Feyenoord un equipo Países Bajos Que pues que bueno está en primer lugar pero es raro En este caso vámonos con la Lazio La SS Lazio Número 4 UEFA Champions El Copenhagen contra el Manchester United Miércoles 8 este partido del grupo A Copenhagen cuarto lugar 1.3 goles Manchester United tercer lugar con 3.6 goles En promedio el Copenhagen mete 1.6 goles por partido Y el Manchester United 1 por partido Solo 1 Y Copenhagen su último partido lo ganaron Y han ganado 2 de los últimos 5 Manchester United su último partido lo perdió Pero ha ganado 3 de los últimos 5 Momios 2.95 para Copenhagen Y 1.18 momio favorito para el Manchester United Pues United en el grupo tiene 3 goles más que Copenhagen Ha ganado 3 partidos más en Champions No en Champions Champions y Liga Inglesa La Premier Y pues vámonos con el United de visita Número 5 UEFA Champions Arsenal contra Sevilla Miércoles 8 del grupo B Arsenal primer lugar con 6.7 goles Sevilla tercer lugar con 2.4 goles En promedio Arsenal mete 2.2 goles por partido Y Sevilla 1.8 Arsenal su último partido lo perdió Pero ha ganado 3 de los últimos 5 Sevilla su último partido lo ganó Y solamente ha ganado 1 de los últimos 5 Momios 3 para Arsenal 8 Bueno Arsenal tiene el favorito Y Sevilla tiene Perdón Un momio de 8 Muy alto O sea que de plano 100 Y pues la verdad Sevilla son de los equipos Que en Europa League mandan En Champions Híjole Se le complica Pero llega Puede llegar a octavos Arsenal Favorito para llegar a octavos O hasta cuartos en la Champions Y Pues Con este primer lugar en grupo Pues vámonos con el Arsenal Que iba a seguir en primer lugar Número 6 UEFA Champions Salzburgo contra el Inter de Milán Miércoles 8 este partido del grupo D Salzburgo es tercer lugar con 3.3 goles Y el Inter es segundo lugar con 7.4 goles El Salzburgo tiene un promedio de goles de 1.4 Y el Inter 1.8 Su último partido de Salzburgo lo ganó Y ha ganado 2 de los últimos 5 Su último partido del Inter lo ganó Y ha ganado 4 de los últimos 5 Así que van encargados los del Inter de Milán Salzburgo tiene un momio de 4.25 Y el Inter 1.63 Momio favorito para el Inter Pero aquí viene la cosa Nada más es un gol de diferencia Inter va de visita Pero no creo que Salzburgo se deje Ahora sí que vámonos con un empate Con estos dos Número 7 Vámonos a la UEFA Europa League Entre el Ajax y el Bridgestone Jueves 9 este partido Ajax cuarto lugar con 2.4 goles Bridgestone tercer lugar con 4.6 goles En promedio Ajax mete 1.6 goles por partido Al igual que el Bridgestone Exactamente meten los dos 1.6 Pero el Ajax viene de ganar Y ha ganado solamente uno de los últimos 5 Bridgestone viene de empatar Y ha ganado uno de los últimos 5 Así que equipos muy malitos ahorita Y más que el Ajax Es para que estuvieran en Champions Pero bueno El Ajax tiene un momio de 3.0 Y Bridgestone favorito con momio de 1.34 El Ajax pues va mal La verdad va mal Y Bridgestone es un equipo de media tabla de la Premier Así que pues ni uno ni otro Vámonos con un empate Número 8 UEFA Europa League El Slavia Praga contra Roma Jueves 9 este partido del Grupo G Slavia Praga Es segundo lugar con 6.8 goles Y Roma primer lugar con 9.8 goles Entre... Bueno, los dos meten lo mismo En promedio de goles 2.2 Y aquí viene la cosa Slavia Praga viene de perder Y ha ganado 3 partidos de 5 Roma también viene de perder Pero ha ganado 4 de los últimos 5 Slavia Praga tiene un momio de 2.2 Y Roma 1.3 Momio favorito Pues los dos tienen igual de goles en grupo Tienen igual de goles en promedio Vámonos con un empate Y último UEFA Champions League Número 9 El Ajax Atenas contra Marsella Jueves 9 este partido El AEC es segundo lugar 4.5 goles Y Marsella es primer lugar Con 5.8 goles En promedio Los dos equipos meten lo mismo 2 goles por partido El AEC Viene de ganar Y ha ganado 3 de los últimos 5 Marsella viene de ganar Y ha ganado 2 de los últimos 5 Y aquí viene la cosa AEC tiene un promedio Un momio de 1.5 Momio favorito Y el Marsella apenas Un poquito más 1.75 Ahora si que no es mucho Son 3 goles de diferencia Entre el segundo y el primer lugar Meten los mismos goles Y aunque el AEC sea favorito Vámonos con un empate Y pues ahí estamos Con este Pro gol de media semana Y pues vamos a ver Cómo nos va Y recuerden La cosa es divertirnos Gane quien gane Pues Mientras jueguen bien No hay problema Hay muy buenos partidos Con 0 goles O más que nada Empates De 0-0 1-1-2-2 O sea Partidos con empates También se ponen buenos Pero que jueguen bien Y que no sean Malas cosas Pues un saludo a todos Los suscriptores Que ya vamos Teniendo un poquito más Ya estamos monetizando Y esperemos que ya Este año Ya Esperemos ya Estar con las Con los dos proyectos Que tenemos Y vamos a empezar Con a ver si Alguien nos quiere Patrocinar Que Que quieran Que los patrocinemos Aquí en el canal De ALMTZ Se va a hacer El próximo proyecto También para agilizar Un poquito esto Y pues patrocinadores Con gusto Ahí estamos Con Con las puertas abiertas En este canal Y pues bueno Pues nos vemos En el siguiente video Y Gracias a todos Ustedes Por ver los videos Hasta luego ¡Gracias!